Hola, soy Dani Granero, consultor funcional del ERP Odoo. En este vídeo vamos a ver los modos de pago del ERP. En la parte de contabilidad, en el módulo de contabilidad vemos la configuración o la opción de configurar los modos de pago. Los modos de pago tienen varias finalidades. Tiene la finalidad de informar de qué medio de pago se va a efectuar el cobro o el pago de las efectivas facturas. Tiene la función de aparecer impreso en la factura emitida. Y tiene la función de configurar una serie de parámetros para generar ficheros o giros domiciliados relativos SEPA. O incluso el pago de transferencias ya sea de nóminas o a proveedores también SEPA. Vamos a ver algunos casos. Vamos a ver, por ejemplo, el contado efectivo que tenemos aquí es exactamente lo mismo. Vemos que aquí aparece el tipo de pago. Entrante es para cobrar, es decir, la recepción de un cobro. El medio a la hora de recibir un cobro. Y saliente el medio a la hora de emitir un pago. Vamos a ver, por ejemplo, efectivo. No tiene, la verdad es que no tiene aquí ningún misterio. Realmente simplemente tiene la opción de activarlo o desactivarlo. Aquí sí que tendríamos la opción de seleccionar manual. La opción manual realmente no requiere ningún tipo de configuración. Tanto inbound es entrada y outbound es salida. Y luego sí tenemos la opción de la parte del SEPA para configurar más opciones. La opción de variable o fijo aquí se utiliza más para la configuración del SEPA, de los recibos o los giros domiciliados. Y vamos a ver un ejemplo, si queremos utilizar una transferencia bancaria, pero poniendo, por ejemplo, el banco. Para que luego quede reflejado a nivel informativo en la factura y en el documento impreso de la factura. Aquí tendremos una nueva forma de pago en el caso de que los clientes nos hagan una transferencia a esta factura. Vamos a verlo en una ficha de cliente. Vamos a seleccionar cualquier empresa. Esta, por ejemplo, empresa 1. En contabilidad seleccionaríamos aquí transferencia bancaria a Ibercaja y su número de IVAN. Vale, pues entonces cuando seleccionamos, generamos una factura de cliente de la empresa 1. Directamente nos aparece el modo de pago, transferencia bancaria a Ibercaja. Vale, esto luego a la hora de imprimir el documento. Ahora en la versión estándar. Bueno, no voy a imprimir esto porque no se va a ver. Pero bueno, en el documento impreso aparecerá el modo de pago con esta información. Vamos a ver un momento de forma rápida. Para recibo SEPA, pues tiene más configuraciones. Aquí se elige el modo de pago SEPA, debit. Y luego aquí seleccionamos los bancos y aquí una cuenta de transferencia en aquellos que se quiera utilizar. En el caso de que no se quiera hacer un cobro directo, un asiento directo, utilizaría defectos comerciales. Y para el pago de NOMIAS, pues también parecido. Se elige el tipo de pago saliente y el crédito transfero. Para hacer una transferencia SEPA. Y bueno, aquí se elige la cuenta, un diario y tiene más configuraciones. Pero lo que son transferencias, lo que es efectivo, lo que es cheques. Es muy sencillo porque se selecciona inbound para entrantes, outbound para salientes. Y esto, realmente el banco se puede poner cualquiera. Se puede poner incluso uno fijo, selecciona. Y funcionaría igual porque no tiene ningún efecto, no tiene ningún proceso contable adicionado. La diferencia de los recibos SEPA y las transferencias SEPA. Pues es muy sencillo la parte de modo de pago. Y en próximos vídeos veremos más cosas de contabilidad. Del RPODU. Un saludo a todos.